¿Podría hablar con el gerente de ventas? Bueno, en este momento no se encuentra, pero puede hablar conmigo, ¿sobre qué es? Yo le hablo del Departamento de Control de la Secretaría de Comercio. Sí. Ustedes tienen un folleto, que no sé si todavía tiene vigencia. Sí. Y como hay algunas cosas que no tienen, estarían aparentemente fuera de lo que es permitido, como, por ejemplo, dice que los precios rigen hasta tal fecha por el término de 87 días y medio. Sí. ¿Por qué 87 días y medio? Usted sabe que no está permitido, son 60 días o 90 días, ¿no? Bueno, eso la verdad que no sé decirle porque fue él el que armó el folleto y la verdad que eso no sé decirle, porque lo puso porque fue él el que lo armó y todo el que lo hizo es que lo mandó a hacer. Claro, porque, este... ¿Este señor es extranjero? Bueno, él no, él es ni acá, pero... Porque acá dice, señor Cartero, después, ¿no? En caso de devolución le agradeceremos indicar con una cruz el motivo. Desconocido, fallecido, cambio de domicilio. Y como es un poquito raro todo esto, yo preferiría llamar cuando está el señor que ha hecho el folleto. Sí. Bueno, él más o menos va, creo yo que hoy no va a estar en todo el día, pero mañana después de las 10 y media, o sea, puede ser que lo encuentre. Él también viene, vende cursos de yoga también, porque me dijeron que estaba vendiendo algunas cosas que no estaban dentro del ramo de él, ¿no? No, ¿cómo cursos de yoga? Sí, toda la técnica de yoga y que... No, no, no. Y que en una parte, en un sector, no en el mismo lugar, pero en un departamento contiguo, que practican yoga. No, no, no. Si usted mismo lo quiere, no sé quién le habrá dado esos datos. Sí, esos datos vinieron al Ministerio de Comercio, usted sabe que son cosas que no se pueden propalar. Sí. Bueno, si usted mismo lo quiere venir a verificar es acá una galería de pequeño teatro, al lado tenemos una peluquería, y al otro lado tenemos la entrada del pequeño teatro, así que... Perfecto. Mañana después de las 10 y media. Sí, exactamente. ¿Pregunta por el señor? Corsi. Corsi. ¿Habla castellano este señor? Sí, 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 sí. ¿Perfectamente o...? No, no, es argentino. Ah, perfecto. Bueno, yo mañana después de las 10 y media le voy a llamar. Bueno, de acuerdo, muy bien. Gracias.